Los hechos se reportaron cerca de las 9.30 de la noche del domingo en las cercanías de la Ciudadela Río Nuevo en Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores. Según los datos del Organismo de Investigación Judicial, el fallecido, que fue identificado como José Fernando Salazar, de 23 años, se encontraba con su esposa en una de las habitaciones cuando fue sorprendido por al menos dos hombres que ingresaron por la parte de atrás de la vivienda y dispararon en varias ocasiones, provocando la muerte de Salazar en el sitio e hiriendo a la mujer identificada con el apellido Villegas, con al menos un impacto de bala en el abdomen. Los detalles que se manejan es que los sospechosos llegaron a la zona en un vehículo y aprovecharon un sector descubierto en la parte de atrás de la vivienda para ingresar. El fallecido, que trascendió que se dedicaba a las labores de chofer de camión, tenía impactos de bala en el cuello, cabeza y pecho. Los investigadores realizaron una inspección minuciosa en toda la escena para buscar detalles que colaboren en la investigación. Se conoció que la mujer fue trasladada en una condición delicada primero al hospital de Ciudad Neili y posterior al hospital Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón. El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial, mientras el caso sigue en investigación para determinar el móvil del crimen y dar con los sospechosos de este nuevo caso de homicidio en ese cantón fronterizo.